¡Sí! Y hola mis queridos cracks de GSM, ¿cómo están? Y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal y cracks, ya tenemos aquí un nuevo dispositivo Esto es el Xiaomi Redmi A3X, en la cual vamos a pasar a quitar la cuenta de Google o el IPs FRP Cracks, decirles que ahora el método es un tanto distinto, ya que con el A3 hubo varios comentarios que me dijeron David, no funciona por ejemplo por la llamadita, que el 112, pues ahora vamos a optar otro método Pero repito, también este método lo pueden utilizar en el A3X De todos modos voy a hacer otro video para el mismo Redmi A3, a ver si varía en algo a diferencia de este video Pero bueno, ok, sin decir más, vamos a comenzar Decirles que esto ya cuenta con la última versión de parche de seguridad Ok, entonces ya con la versión de Android 14, obviamente Esto ya de fábrica vino con la versión de Android 14, así que de que te funcione este método, crack, te funciona Muy bien, entonces, ok David, ¿y por qué quitamos la cuenta? Que es la que acabas de mencionar, cracks, cuando hacen un formateo de su teléfono Muchas veces cuando están iniciando, como ahora, ya al estar más o menos, o que esperamos unos segundos En esta parte no hay un botón por aquí que diga configurar u omitir Configurar sin conexión u omitir Y por aquí arribita les aparece un candadito, es símbolo de que está con esta cuenta Y si te conectas a una red de Wi-Fi, lógicamente, más adelante te estarían pidiendo una cuenta Que haya sincronizado normalmente con el teléfono y todo ello ¿Qué pasó? Hay muchos que olvidan el correo o la contraseña Pues entonces, vamos a darle solución a esto rapidito, cracks Primero, lo primero es conectarse a una red de Wi-Fi Ok, te conectas rápidamente, esperamos ahí unos segundos Y ya está Ok, déjame revisar lo que esté correcto Ya está Primero, lo primero es conectarse a una red de Wi-Fi Sale, ok, voy a retroceder Muy bien, ya está Ahora sí, vamos a ir como siempre por pasos, cracks Paso número uno va a ser llegar hasta un navegador Sale a un navegador cualquiera, ya sea Google Chrome, Google Go o un navegador básico Cracks, si tienes tu método, puedes hacerlo a tu manera Por eso vamos a ir por pasos Como siempre, vamos a optar el método más sencillo, ¿sale? Pero repito, por eso lo divido en pasos Para que así lo puedas hacer sí o sí, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a comenzar Para esto vamos a necesitar una tarjeta SIM, ¿ok? Que tenga un código PIN, como siempre Normalmente antes lo que hacíamos con estos dispositivos Ya que estos no cuentan con la capa de personalización de Xiaomi HyperOS o MIUI 14 No tienen esa versión Es distinto para esto, crack Entonces, en este caso lo que normalmente hacíamos en los A3 Era ingresar por la llamadita Y ya directamente presionar el 112 y aparece Maps Pero, ¿qué está pasando últimamente? Ya lo he probado en esto y no sale Maps Haga lo que haga, no aparece Entonces, vamos a optar por otro método Que esta vez vamos a necesitar una tarjeta SIM Que tenga un código PIN David, ¿cómo es esto? No entiendo nada Yo de dónde consigo esto, no te preocupes Para empezar, es una tarjeta SIM cualquiera De cualquier operador No es ninguna tarjeta SIM especial Ni nada de eso, ¿sale? Ahora, lo siguiente es que tiene un código PIN David, ¿y yo cómo coloco un código PIN a mi tarjeta SIM? Es muy sencillo Aquí abajito te voy a dejar en la descripción del video Te voy a dejar un enlace en la cual le das click Te voy a enviar a otro video En la que te enseño a cómo colocar un código PIN a tu tarjeta SIM Paso a paso Es muy sencillo, el video duró como unos 2 o 3 minutos Es algo rápido, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenga un código PIN de tarjeta SIM Volvemos y vamos a pasar a colocarlo, ¿sale? Entonces, voy a colocarlo Y al estar con este código Lógicamente te va a pedir el código PIN ¿Ok? Ya está Por aquí está No lo vamos a colocar, no te preocupes Simplemente lo retiramos Ok, un momento Déjame, ok, colocarlo esto por este lado Si no, lo voy a poner de este lado, ¿sale? Al retirarlo, crack Simplemente se va a ir a esta pestaña Ya está David, ¿qué voy a hacer por aquí? ¿Deslizando? No se puede Ya lo he probado He intentado incluso de muchas maneras Crack, pero tenemos aquí un detalle Ok, se apagó la pantalla Déjame encenderlo Ya está Aquí tenemos una camarita Crack, repito Esto cuenta con la última versión de parte de seguridad ¿Qué quiere decir? Que funciona para esta última versión E incluso para las versiones anteriores, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer con la camarita, David? Vamos a abrirlo ¿Cómo lo abrimos? Presionamos Ok, déjame subir el brillo un poquito Ok, si está con el brillo un tanto alto Ya está Ok, la cámara Ok, ok, perdón Voy a bloquear y desbloquear nuevamente Y ya está La cámara lo deslizamos hacia un costadito, ¿sale? Presionamos ahí Lo mantenemos presionado Y lo arrastramos De ese modo es como se abre la cámara Ya está Vamos a tomar una foto a cualquier objeto Por ejemplo Ok, aquí le damos Mientras la app está en uso Ya está Por ejemplo A esta plantita Yo le voy a tomar Tomas foto a cualquier cosa Ya está Aquí está Se ha guardado por este lado Le damos clic aquí abajito entonces Ya está Esperamos unos segundos Aquí le damos Directamente puedes darle en Lens ¿Sale? Donde dice Google Lens O también por compartir Google Lens También es lo mismo Aquí en Lens Esperemos unos segundos Crack A veces suele pasar Que al darle en Lens Se sale Se retrocede la pantalla anterior ¿Qué voy a hacer David? Me ha pasado Eso sí Nada más El truquillo es Esperarle un minuto A lo mucho dos minutos Y ya va a funcionar Normalmente al estar iniciando Esto no te pasa Pero después si nos va a pasar Que vamos a verlo ¿Sale? Al iniciar esto No te pasa Así que probablemente te aparezca tal Y como me está apareciendo a mí Después de esto Le damos clic a los tres puntitos Directamente a Política de Privacidad Y perfecto Con esto ya estaríamos por aquí Muy bien Aquí le damos en Usar sin una cuenta Ok, ok Perdón Se movió la cámara Ya está Por aquí le damos a los nueve puntitos Y le damos a Google Esperemos unos segundos Google Ya está Perfecto Finalizado el paso número uno Que es llegar a un navegador Repito Pueden llegar al navegador Que ustedes deseen La cuestión es estar en ello Ya está Ahora David ¿Cuál es el paso número dos? Es llegar hasta ajustes ¿Sale? Repito Hay muchas formas también De cómo llegar a ajustes El objetivo es llegar ahí Muy bien Entonces Para esto Como siempre optamos El método más sencillo Ingresan por aquí Al siguiente enlace Que les voy a dejar Por aquí en la edición del video Que es GSM Prime Ok Un momento Ok Incluso aquí ya tenemos Como unas opciones Y ya está Ingresamos a aplicaciones Perfecto Esperemos a que cargue El botoncito de ajustes Suele tardar un poquito Dependiendo de la bolsera de internet Ya está Ya apareció Le damos en abrir Entonces ahí en ajustes Perfecto Ya estamos aquí Finalizado entonces El paso número dos Vamos por el paso número tres Que es inhabilitar una aplicación Entonces Para esto Nos vamos directamente a apps Ok Por aquí le damos Vamos a bajar un poquito Le damos en aquí En uso de batería De las apps Que está por aquí Ok Aquí vamos a buscar Servicios de Google Si no está Lo buscan aquí Pues bueno Nada más por el buscador Pero siempre está por aquí Sale Servicios de Google Play Ok Aquí le damos entonces Solamente en ese botón De inhabilitar Y también aquí Ok Aquí que es la segunda parte Y ya está Ambas opciones Perfecto Ahora David Ya hice eso ¿Qué voy a hacer? Nada más retrocedemos Y nos vamos A la siguiente opción O perdón Al siguiente paso Que sería el paso número cuatro Si no me equivoco Perdón me equivoqué El paso número cuatro Va a ser habilitar El menú de accesibilidad Para esto es muy simple ¿Sale? Nos vamos por aquí Nada más accesibilidad Creo que está por Ah ok Aquí está accesibilidad Vamos a bajar un poquito Creo que está Aquí está Menú de accesibilidad Y lo habilitamos ¿Sale? Nada más lo activan Permitir Y le damos ahí En configurar De todos No, no Nada más le damos en entendido Ya está Ahora sí Ya tenemos el botoncito Que está por aquí Este es el botón de accesibilidad Al darle clic Va a aparecer estas opciones Perfecto Ya está Ahora sí Vamos por el paso número cinco Vamos Que es nada más Reiniciar el dispositivo ¿Sale? Hecho eso Nada más lo reiniciamos Y ok David Ya está como que Pareciendo un tanto sencillo Claro que sí E incluso en el Redmi A3 Habilitar la aplicación Porque vamos a tener que habilitarlo Era un tanto complejo Ya que a muchos No les apareció una opción Y a muchos sí Bueno Ahora vamos a optar Por otro método Que les va a funcionar A todos ¿Sale? Ok Entonces Vamos a esperar aquí unos segundos A que esto pueda cargar Repito Voy a actualizar también el video Del Xiaomi Redmi A3 La versión normal Este es el A3X Pero si no me equivoco Son lo mismo Pero podría variar algo Quizás en uno de ellos De todos modos Voy a hacer el otro video también Para que así Pues bueno Lo tengan en cuenta Y que todo esté correcto ¿Sale? Porque repito Podría tener variaciones No se sabe Pero repito En este caso Estoy utilizando el A3X Aunque Si se dan cuenta El modelo es el mismo La verdad Lo que varía Si no me equivoco Es el Si no me equivoco La RAM de esto Es de 4 GB Del otro creo que es Nada más de 3 GB Es como que un poquito Por ahí Nada más Ok Ya encendió Aquí le damos en el botoncito De siguiente Repito Este mismo método Puedes utilizarlo también Para el A3 Si no me equivoco ¿Sale? Pero de todos modos Repito Voy a probarlo Ya está Le damos en siguiente aquí Le damos en omitir Probablemente aquí En la red de Wi-Fi Ok Después de darle a omitir Debería aparecer la red de Wi-Fi Pero se salta Porque se ha conectado Automáticamente Vamos a retroceder Y te vas a dar cuenta Que ya tienes aquí El botoncito que dice Configurar sin conexión Pero ok Aquí viene el paso Número 5 O perdón Ya creo que 6 Que es habilitar nuevamente La aplicación de servicios de Google ¿Sale? Ese va a ser el paso número 6 Si no me equivoco Pero bueno Para esto crack Sería muy sencillo Darle aquí en configurar sin conexión Continuar Vamos a hacer una prueba Al hacer esto Te vas a dar cuenta Que bueno Al darle en configurar sin conexión Se desconecta de la red de Wi-Fi Es normal Porque lógicamente Le estás diciendo Quiero que configures Sin ninguna conexión a internet Pero ¿Qué pasó ahí? Se llega a buggear Mira Como podrás ver Está como lajeado No te preocupes Vas a Bueno Esto nunca va a cargar Así que no te preocupes Nada más retrocede Ok Y ya cracks Desde aquí Vamos a necesitar conectarnos nuevamente A la red de Wi-Fi Creo que olvidó la red de Wi-Fi Te conectas nuevamente Pero es importante darle clic En ese botoncito Que dice Configurar sin conexión En algunos casos Dice omitir Es lo mismo Ok Te conectas nuevamente Después a tu red de Wi-Fi Y de este modo Ok Vamos a retroceder Estando aquí crack En la red de Wi-Fi Ok Déjame retrocederlo Te vas a quedar aquí Ya conectado con la red de internet Ya tenemos el botoncito Perfecto Estando aquí crack Vamos a habilitarlo ¿Cómo? Vamos a necesitar La tarjeta SIM Pero David ¿Para qué habilitamos esto? Crack Puede que a muchos las funcione Hay dos formas de cómo habilitarlo Uno es simplemente dándole clic aquí Dándole clic aquí en el asistente Ok Esperemos unos segundos Si aquí te aparece un botoncito Que dice Ah ok Mira me apareció Configuración Nada más Dale clic aquí En configuración Ok Creo que no va a funcionar Pero esperemos unos segundos Déjame darle clic nuevamente Bueno Como que no funciona Crack En algunos casos Al darle en configuración Te aparece ya aquí Los servicios de Google Y un botoncito que dice Habilitar Le das en habilitar Y retrocedes Nada más hasta esta parte Hasta aquí Y aquí me esperas crack Repito en muchos casos Les podría funcionar Si no es tu caso Si no es tu caso Ya has probado con esto Y como que no te funciona Como que el botoncito de ahí abajo No funciona Repito en algunos casos Si podría funcionar Crack Vamos a hacer el otro paso Ese sería el paso número uno O perdón El método número uno De cómo habilitar la aplicación Ahora entonces Déjame ponerlo esto arriba Porque ya no nos va a servir En todo caso Si no les funciona por ese lado Vamos a optar por la tarjeta Así nuevamente Vamos a volverlo a colocar Ok Esperamos unos segundos A que esto pueda cargar Y ya está Vamos a hacer el mismo paso De hace un momento Lo retiramos Ok Ya lo retiré Ahora si nos vamos nuevamente Aquí a la camarita Y esperamos unos segundos Aquí si gustan Con la misma foto Pueden tomar otro Lo que sea En este caso Voy a utilizar la misma foto De hace un momento Y le damos nuevamente aquí En Lens ¿Sale? Suele pasar que al darle click Se retrocede Como dije hace un momento Vamos a ver Ah ok Se retrocedió Es normal Cracks Vamos a esperar De uno a dos minutos Solito Se va a normalizar ¿Sale? Eso es normal No te preocupes De todos modos Déjame intentarlo nuevamente ¿Sale? Ok Aquí le voy a dar click En la imagen Puedes darle en compartir O Lens Bueno Ninguno de los dos Va a funcionar Si en caso no funcione Entonces Le damos click ahí nuevamente Ah ok Ya como habrás visto Funcionó Repito Si en tu caso Todavía no funciona Espérate uno A lo mucho A veces pasa hasta dos minutos Porque he hecho Muchísimas pruebas de esto Y solamente era cuestión de esperar Y ya como podrás ver Ya funciona Nada más dale en Lens Y te va a funcionar Ahora hacemos lo mismo Ok Perdón Déjame ponerlo esto más aquí abajo Ok Ahí en los tres puntitos Política de privacidad Repito Si en tu caso Todavía sigue retrocediendo A la pantalla anterior Espérate uno o dos minutitos más De que te funciona Te funciona Crack Muy bien Aquí le damos en los nueve puntitos Aquí le damos en Google Y hacemos lo mismo Y hacemos lo mismo de hace un momento Ok Ingresamos ahí A la página Y aquí está Vamos a volver Hacia ajustes Ok Y esperamos a que cargue el botoncito Esto déjame llevarlo un poquito más aquí arriba Ok Más aquí ¿Qué está pasando? Creo que no le estoy dando clic ahí mismo Pero bueno Ya no importa Esperemos a que cargue nada más Del botoncito ¿Sale? Esto suele tardar Ya que está hecho a base de scripts Entonces A veces Bueno Lo primero que está detallando Es el diseño Pero ya Ya apareció Le damos en abrir Perfecto Crack Desde aquí Hacemos lo mismo Nos vamos por aquí a apps ¿Dónde está? Ok Perdón Me pasé Está aquí arriba Nos vamos por aquí a apps Esperamos unos segundos Ahí ya está Bajamos Hacemos lo mismo Uso de batería Solamente que esta vez Vamos a activarlo Nada más Hace un momento Lo hemos deshabilitado Ahora volvemos a ingresar aquí A servicios de Google Y esta vez Le damos solamente en habilitar Perfecto Ahora nada más Retrocedemos Retrocedemos Y retrocedemos ¿Sale? Ok Así de simple Crack Y repito Para aquellos que les apareció Nada más al darle ahí En configuración Lo habilitaron Y les dije Que regresen nada más Hasta esta parte Hasta aquí Para aquellos que les funcionó Por aquí Ya de todos modos Nos encontramos aquí Con ambos Y aquí Crack Le damos en configuración Configurar sin conexión Continuar Y Crack Repito Se desconecta de la red de Wi-Fi Y ahora ya funciona Ok Este va a ser el paso número 7 Que es darle un inicio al dispositivo ¿Sale? Ok Creo que muchos pasos David No sé si les gusta hacerlo así Por pasos Déjenme en los comentarios Me gustaría bastante O si les gustaría Que los pasos fueran más cortos Quizás paso del 1 al 4 Pero ya también sería más complejo O sea Como quien dice Paso número 1 Llegar hasta ajustes O no lo sé O les gusta que sean Los pasos más alargados Como en este caso El paso digamos Hasta el número 8 Creo que vamos a hacer aquí Unos 8 pasos Pero cada paso es más detallado Déjenme en los comentarios Si les gustaría que el número de pasos Sea mucho más Pero a la vez más sencillo O quizás les gustaría Que sea más acortado Como que David Yo ya me lo sé Esto Que sea más acortado O sea si lo haces más sencillo No lo sé Déjenme en los comentarios Que los leo crack Eso me ayuda muchísimo Para que ustedes Básicamente Para también hacer videos Mucho más sencillos Al menos Mucho más comprensibles Para ustedes ¿Sale? Para que ustedes Pues bueno Puedan decir Ok Lo logré Como quien dice Ok Esperamos ahí unos segundos A que esto pueda cargar Aquí David Tarda dependiendo De la velocidad de internet Claro que no ¿Por qué la pantalla Si es oscura? No te preocupes Es normal Ya que este teléfono Pasa directamente Al inicio No es como Bueno No es como las otras versiones Que tienes que darle Siguiente 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 Muchas veces En este caso ya no Incluso Creo que se apagó Ya está Ya pasó directamente A esta pantalla Ok Esto suele pasar David ¿Qué voy a hacer En este caso Al bloquear y desbloquear Como que no funciona A mi táctil? ¿Se dañó el táctil David? No Ya finalizamos Con el paso número 7 El paso número 8 Es hacerle un restablecimiento A dispositivo Nada más Desde configuración Muy bien Para esto David Yo como voy a ir A configuración Si no funciona Incluso lo deslizo No aparece el botoncito De ahí de configuración O ajustes por este lado ¿Qué voy a hacer? Es muy simple Nuevamente te vas por aquí Por la camarita Ok Ahí en la cámara Te van a aparecer Tres botones Entonces simplemente Le das al botón del medio Y con eso vas a salir Pues de todo Esperamos unos segundos Ok Déjame presionarlo nuevamente Ok Ya está Ahora sí Vamos a buscar La opción de ajustes O configuración Muy bien Por aquí nos vamos A la última parte Le damos aquí en sistema Por aquí también Nos vamos a la última parte Y le damos en restablecimiento Borrar todos los datos Aquí en borrar todos los datos Borrar todos los datos Nuevamente Perfecto Muy bien cracks Como sabrán Como siempre Cuando un teléfono Es formateado O restablecido Como en este caso En su primer encendido Que llave encender Suele tardar entre un aproximado De tres a cinco A veces tarda como hasta siete O diez minutos En encender No estoy seguro Cuánto tiempo me voy a tardar En este teléfono Así que no te preocupes Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que solito va a encender Crack También decirte Que eso de lo que no funcionaba El táctil Ahora sí Con esto ya va a funcionar Muy bien Entonces Nada más Deja tu teléfono Tranquilito Repito que solito va a encender Y yo como siempre En unos minutos Ya vuelvo Muy bien cracks Ya está Acaba de finalizar Con su encendido Ahora nada más Es darle un inicio Como al inicio Aquí seleccionan Su idioma Esperamos en unos segundos A que esto pueda cargar Ya está Ahora sí Vamos a ver la magia Que se ha realizado Durante todo este procedimiento Cracks Esta vez Ya no es necesario Conectarse a ninguna red De wifi Porque ojo Oficialmente Vamos a ver ya aquí El botoncito Ok Bueno aquí sí Tenemos el botón de omitir Pero crack Aquí en la red de wifi Ya oficialmente Vamos a tener el botoncito Que dice Configurar sin conexión Entonces repito Ya no tienes que conectarte A ninguna red de wifi Simplemente le das ahí En configurar sin conexión Ojo Aquí hay un detalle En muchos casos No aparece este botoncito Que dice Configurar sin conexión U omitir Entonces ¿Qué voy a hacer David? Simplemente Conéctate a una red de wifi Y más adelante De todos modos Al pedirte la cuenta Vas a tener un botón Allá abajito Que dice omitir Sale Ya no te va a pedir La cuenta anterior Ni nada de ello Suele pasar que no aparece Ese botoncito Ya que se debe David Eso suele pasar Cuando el teléfono Es distribuido A través de una operadora Es normal Ya que busca los servicios Todavía de la operadora Y es necesario Conectarse a una red de internet Aunque no tenga ya la cuenta Y de todos modos También te vas a dar cuenta Que aquí arribita Crack Ya no está El candadito Entonces Wow Ya está Ahí le damos en omitir O omitir también por aquí Perfecto Ok En esta parte tarda Porque ya desde Ok Si no me equivoco Es desde aquí ya Tarda en cargar Porque ya hace las configuraciones Por si solo Ah desde aquí Ya hace las configuraciones Incluso se llega a apagar La pantalla Es normal Pero crack Ahora si vamos a ver Que a diferencia De su momento Ya todo está normal Vale Esperemos entonces Ahí un momento A que esto A que esto pueda cargar Todo se empieza a normalizar Incluso Bueno no lo mencioné Pero había también Ahí como notificaciones Que decía Habilitar la aplicación Que habilitar la aplicación Habilitar la aplicación Y se repetía Lo mismo Entonces eso también Ya no va a estar ahora Nuevamente el teléfono Va a estar como nuevo Crack Entonces esperemos Ahí unos segundos A que esto Bueno Pueda cargar En esta parte Podría tardar Ya depende del dispositivo Crack Entonces un poquito más Un poquito menos Quizás el mismo tiempo Incluso que me tarde a mí Porque bueno Aquí repito No depende de la velocidad De la internet Porque no estamos conectados A ninguna red de internet Y ok Yo estoy ahí Hola cracks Muy bien Esperemos ahí unos segundos A que esto encienda Y con esto Ok Estoy grabando nada más Con mi dispositivo Si se puede ver ahí Ok Creo que ya prendió Y yo estoy aquí Ok Ya como por ambre Incluso crack Al momento de encenderlo Ese rato Tú le enciendes Puede que no encienda Si al momento de presionar El botón pobre Porque repito Está haciendo todo el inicio Para todas las aplicaciones Incluso ahora mismo Se congela un poquito Ya está Pero una vez que ya cargue todo Crack Te vas a dar cuenta Que al momento de encenderlo Ya va a encender rápidamente Y ya las aplicaciones No tardan en aparecer Lógicamente ya está Ahora sí ya pueden colocar Nuestra tarjeta SIM Su nueva cuenta Lo que quieran Ay ojo Es lo que quería probar Ahora ya funciona Eso el deslizamiento Hacia arriba Ya que hace un momento Estaba como trabado Ahí David No funciona Ahora Ya todo funciona Con total normalidad Y repito Ya puedes colocar Tu nueva cuenta Tu tarjeta SIM Y todo ello Ya puedes utilizar Tu teléfono Entonces Eso fue todo Por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces Yo paso a despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es Que se me prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye